Muchas gracias, querido amigo presidente del Comité Olímpico Argentino por darme esta oportunidad, fundamentalmente frente a un sector de la comunidad que humildemente lo digo, creo que de los candidatos lo puedo interpretar como nadie, porque vengo con una historia deportiva, con una responsabilidad institucional de haber presidido la Secretaría de Deportes en un momento muy difícil de la Argentina, muchos que están aquí me han acompañado y tienen sus recuerdos y pueden dar testimonio de mis compromisos con los clubes de barrio, la base de todo deportista, de donde todos venimos. También en aquel momento cuando integramos la Secretaría de Turismo y Deporte fue para que ningún proyecto de un deportista, ningún viaje, ningún apoyo se frustre por falta de apoyo económico. Tenemos que ir adecuando nuestra infraestructura deportiva a los niveles olímpicos de alto rendimiento. Y en ese sentido, tanto a las condiciones dadas, porque yo voy a trabajar transversalmente el deporte con todas las áreas de mi gobierno. Yo quiero que nuestro país sea sede de los grandes eventos de cada una de las disciplinas deportivas. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto social y económico en los lugares donde se realizan estos acontecimientos. Esto promueve el turismo. Por eso yo quería darle a los deportistas argentinos un mensaje de certidumbre, de tranquilidad, que sobre estos avances que hemos logrado este año vamos a trabajar juntos para que cada vez el deporte argentino se potencie más como una actividad que expresa por lo menos lo que yo interpreto que como futuro Presidente tengo que tener como guía permanentemente, que es el trabajo en equipo. Por eso yo quiero alentarlos a que realmente, y sé que todo cambio de un gobierno al otro puede generar, es como ustedes, como la ciencia y la tecnología, no se puede volver a empezar. Cuando se ha avanzado tiene que desde esa aposta tomarla y hacer las cosas cada vez mejor. No se puede tirar por la bora. Y aquí hay un esfuerzo enorme que se ha hecho en avanzar. En avanzar con apoyo a los deportistas, con sus becas, con todo lo que está en marcha.